Nuestro gobierno denuncia ante este foro y ante la comunidad internacional que el objetivo de este llamado grupo de trabajo es promover terrorismo económico, político y social en contra del pueblo nicaragüense que exige que lo dejen vivir en paz. Repito, el pueblo nicaragüense que exige que lo dejen vivir en paz, trabajar, producir y progresar en paz. Además, exigimos ponerle fin a este comportamiento de países miembros de la OEA obsesionados por cambiar ilegalmente al legítimo gobierno de Nicaragua. Estados Unidos ha organizado y financiado a los grupos terroristas aliados con el crimen organizado internacional y con organismos de derechos humanos como la CDH, con claros fines políticos para desestabilizar y derribar al gobierno legalmente electo del presidente Daniel Ortega Saavedra. Denunciamos esta política agresiva de los Estados Unidos de utilizar a estos grupos terroristas al interior del país para continuar sus operaciones desestabilizadoras y paralelamente imponer sanciones unilaterales, arbitrarias y transgresoras del derecho internacional contra Nicaragua.